La oración a los tres arcángeles más poderosa y fuerte, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, riqueza. Comencemos. Amados y poderosos arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel, en humildad y gratitud elevo mi voz hacia vosotros. Sois la Trinidad Celestial que vela por nuestra prosperidad y bienestar. Con devoción me inclino ante vuestra majestuosidad, implorando vuestra divina intervención en mi vida. San Miguel, príncipe de los cielos, portador de la espada de la protección, os invoco para que disipéis toda negatividad y obstáculo que se interponga en mi camino hacia la riqueza y la abundancia. Con vuestra valiente presencia, alejad los temores y las dudas que nublan mi mente para que pueda tomar decisiones acertadas en el camino hacia la prosperidad. San Rafael, médico divino, portador de la vara curativa, os ruego que sanéis las heridas de mi pasado que impiden mi crecimiento financiero. Guiad mis pasos hacia la salud física y emocional para que mi energía fluya libremente y atraiga las oportunidades que me conducirán a la riqueza que tanto anhelo. San Gabriel, mensajero de la sabiduría, portador de la trompeta celestial, os suplico que iluminéis mi mente y mis habilidades para que pueda tomar decisiones acertadas en asuntos financieros, inspirándome con ideas innovadoras y creativas que me permitan abrir las puertas de la prosperidad en mi vida. Gracias, amados arcángeles, por escuchar mi plegaria. Confío plenamente en vuestro divino auxilio y sé que mi vida se llenará de prosperidad y riqueza. Así sea. Amén. Si esta oración te ha ayudado, por favor dale like, compártela con quien más lo necesita y recuerda, el milagro ya está dentro de ti. Encuéntralo y sé feliz.